Homenaje a la cumbia, cumbia, cumbia de rutina, suena Que rico, para nuestros amigos del norte, con mucho cariño Internacional Triple R, desde Quito para el Perú y el mundo José Anaya, y todo para celulares, para Milo Verina y sus frutas de la costa Para Joyería Cartier, Fernando Vandales, cariño El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Te dijiste, dijiste quererme tanto, con palabras el viento se la llevó Ahora solo vivo yo, con mi llanto, hoy confiado en tu trampa, fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Porque tu amor es una trampa, una trampa maldita Y te lo dice Internacional Triple R Renzo Romina y Raya, con cariño Guasalai Para Danilo Medina y sus frutas de la costa José Anaya, todo para celulares El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Te dijiste, dijiste quererme tanto, con palabras el viento se la llevó Ahora solo vivo yo, con mi llanto, hoy confiado en tu trampa, fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Incañación al Triple R! ¡Todo para celulares! ¡Mamaduelo Nieva! ¡Se sigue Barbosa! ¡Esta es tu orquesta! ¡Triple R Internacional! ¡Gózalo! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Pues sentimiento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hal b soybean! ¡ Beta! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! Ay amor mío quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con toda el alma Por eso yo me borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor, por tu amor Me borracho por tu amor, me borracho Tan avanzado que todo se ataca mi vida Me borracho por tu amor, me borracho Cada vaso que tomo se ataca mi vida Dice no, aguarrita en la frontera Agua de besa, mi chiquitito Me borracho por tu amor, me borracho Cada vaso que tomo se ataca mi vida Me borracho por tu amor, me borracho Cada vaso que tomo se ataca mi vida Oye, y nos vamos tío rey Al norte de Perú, pero que sigue rico Triple R Internacional Y para nuestro manager, Álvaro Canales Alvarito Canales Sabroso Cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en tragos, en noche y copas de licor Desesperado vivo Desesperado vivo ya en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero, llego en cervecero Cantinero, llego en cervecero Tomaré mil tragos, tomaré mil pocas Yo quiero beber y beber y beberás a morir Beber y beber y beberás a morir Beber y beber y beber y beberás a morir Tomaré mil tragos, tomaré mil pocas Yo quiero beber y beber y beberás a morir 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 Y ahora, por siempre y para siempre Triple R Internacional, testiquitos para el mundo Me encanta El Ki Aranda, el Chavo Todo para celulares José Gaya Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero magia con sabores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempos Quiero ese puro sentimiento Que hace eterno los amores Dios mío, haz que me enamore ¿Dónde está la gente que no se quiere enamorar? ¿Dónde está la gente que no se quiere enamorar? Eso de besar, sin sentir amor Trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore La Número 92 Intercación de Trupele dispatchinku Está la gente que no se quiere enamor Son lasleño, tanencial